Ella es la princesa, ella es hija de la Catrina Yo dejo que tengan una vez Y después la supero y así Me gustan los gatos Y pues, dejo que tengan una vez Porque pues, ¿quién es uno para decir no tenga? Si aparte primero es responsable por ellos Y pues bien a gusto, mírala, mírala Y acá está la nieta de la Catrina Y ahí está otra, ella escondidita Entonces pues están dormidos ahorita todos aquí junto a mí Y ya me voy de aquí y se van conmigo A donde yo voy, ellos van Y ellas, porque son niñas y niños Así que pues, me siguen para todos lados Animalitos Adopte, no compra, ya sabe, adoptar es amar ¿Ya princesa? ¿Adoptar es amar? Yo me sorprendo todavía de que a ella la regalé Junto con unos gatitos Y se vino desde lejos De verdad lejos Y llegó aquí un día por la mañana Y yo no la reconocí Porque estaba flaquita, flaquita, flaquita Y este, le dije ¿Princesa? Y que se regresa Y me abrazó Casi, casi, casi Me brincó Me abrazó Y no, hombre Dije, bueno Estás en casa Los gatitos pues se quedaron allá con el señor Con la persona Porque le gustan los gatitos al señor Y ella no Ya se vino, miren Y aquí está ya Conmigo Aquí en su casa Pásalo bonito Michi Ventureros Michi Ventureros Michi Ventureros